¿Cómo le va? ¿Qué dice María Laura? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Qué pasó? Que no... ¿El de Boquita no vino? No. No vino, pero no es por eso. Se está tomando sus merecidas vacaciones. Ya te digo, le hice bullying a Willy La Borba. ¿Cómo se llama el que es de Boca, el que está de 6 a 8 acá todos los días? Mi queridísimo Eduardo Feinman. Ese, ese. Está descansando. El que me dice que van a hacer una bombonea nueva. ¿Cómo se llama? Feinman. Y no vino. No vino, pero no es para no hablar de River. Pero qué va. De verdad, lo tienen a Willy La Borba. No, pobre Willy que salió. Yo ya le hice bullying todo el programa. ¿Peguen a Willy? ¿Cómo se llama esto? Peguen a Willy. Lo tienen a Willy. Si quieren hacerle bullying, se los entrego. No, yo le había traído un videito a Edu. Bueno, te lo muestro a vos, Willy. No, no, no. Pero la casualidad es que salieron de campeones un día sábado, ¿no? Sí. Que estaban acostumbrados a jugar los sábados. Pero qué feo. Qué golpe. Qué necesidad. El perdedor. Qué mal perdedor. Digo, por favor. El perdedor se ve en estos momentos. Aparte, no hubo bocinazos, nada. Esto es Boca. Esto es Boca. Esto es Boca. Demuestra la poca grandeza. Ni un bocinazo, nada. Pensé que el bullying que te hice te había hecho. Tres. No, por lo visto. Tres uno. ¿Te suena tres uno? Tres uno. Mirá, María Laura, les voy a mostrar un videito. Qué vergüenza. Edu, si lo estás viendo en algún lado, te quiero mostrar cómo me desperté esta mañana. Mirá, mirá. Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad? Un beso, eh. Un beso a Martín de Michely que estaba festejando con el hijo con Bastian y con Evangelina, eh. Le mandamos un beso. ¿Ustedes tienen así? Tenemos ya. De estas tuvimos dos en los últimos. Ay, Dios mío. Perdón, ya, ya es. Cabotaje. ¿Qué va? ¿Qué va? Cabotaje. Qué golpeados que están con la cancha nueva, el campeonato, ¿no? Me impresiona porque sigue peleándola, eh. Sí, sí, sí. No hay un momento en el que el tipo diga, muy bien, lo felicito, ganaron, ¿entendés? Relajate, Willy. Asumí. Ya nos vamos a cruzar de vuelta. Créeme. Créeme. Bueno, este es un pase gallina, con mucha felicidad. Sí, señor, sí, señor. Bueno, todo tranquilo, lo de Santa Fe impresionante. Ahí tenemos, ahora en un ratito, al ganador, a Maxi Pujaro, vamos a charlar con él, ¿no? Está acá en el estudio de la Nación Más. Arrasó, fue un palazo. Muy bien, muy bien. Me contaban recién en Casa Rosada, Instituto Patria, siguen en estado de shock. Digamos, sabían que podían perder, pero no por tanto. El tema acá es la diferencia. Enorme. 63 a 28, María Laura. Sí, claro. Enorme, enorme la diferencia. Y además, las encuestas no daban nada parecido. No, otra vez. Otra vez las encuestas tampoco daban la ventaja que Pujaro le sacó a Carolina Lozada. Exactamente. Se creía algo parejo, terminó 32,5% Maximiliano, 21,5% Lozada, 9% Fein. Y supongo que ahora lo que tendría que hacer este hombre es retener los votos de Lozada y de Fein. Pero yo creo que además la paliza que le dio Juntos por el Cambio al peronismo y sobre todo la gestión de Perotti, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Narcotráfico, pobreza. Igual, viste que Vulgarcite casi que trabaja para... Vos no conocés a Vulgarcite. Hizo este videíto. Se van, versión santafesina. Mirá. Y un día de repente al despertar Nos miran y nos dicen que se van Se van, se van Y nada puede detenerlos Se van, se van Y nos quedamos en silencio Con la plaza llena de recuerdos Con sus voces en cada rincón Tratando de entender lo que pasó Se van, se van Y se nos viene encima el tiempo Se van, se van Y todo nos parece un sueño Y mirando las fotografías Que quedaron en su habitación Momentos que la vida Se llamó Vean estos números, miren 70% unidos Que es la suma de Maximiliano Pujaro Carolina Osada y Mónica Fein Claro, porque en ese momento Estaba 70% Cuando estaba Majura al aire Después bajó un poquito Pero igual la diferencia fue Ganaron por más de 30 puntos Que es una bestialidad 35 La diferencia es muy grande Pero además entiendo Que la canción también incluye A las otras provincias En las que ganó Juntos por el Cambio de Verdad Como San Luis Como San Juan La verdad que sí Son muchos batacazos Y hoy decía Bernardo Vázquez En Clarín Que juntos por el Cambio Está en condiciones de gobernar 10 provincias Si esta racha continúa Cava, Mendoza, Corrientes Jujuy, Santa Fe, San Juan Provincia de Buenos Aires Chubut, Entre Ríos y Chaco Y va a haber muchísimo Muchísimo que analizar Cada vez En este caso Muchísimo para analizar Sobre esta derrota En Santa Fe del peronismo Y de la Y de cómo ganó Maximiliano Pujaro ¿Cómo fue su armado? ¿Sabes cuál es el dato? Me parece que Juntos por el Cambio Crece 44 puntos Entre elección y elección Obviamente incorpora El socialismo Desconocerlo sería necio ¿No? Es el pro Es el radicalismo Es el socialismo Es el frente de frente Sí Pero el peronismo Que había sacado 42% En 2019 Ahora saca 28 Todo sumado Creo que Lewandowski No llegó a 20 Si no me dan mal Los cálculos De 2019 Ahora perdieron 400.000 votos O sea 100.000 votos Por año Lo cual es una barbaridad Hay que ver si esto se verifica A nivel nacional Obviamente Pero es un indicador Bastante fuerte En la provincia Es claramente Un no al peronismo No hay otra lectura No al peronismo Es un basta Yo te diría Es un basta Es un basta el peronismo Más que nunca Sobre todo teniendo en cuenta Que la provincia de Santa Fe Tiene años y años De gobierno peronista O socialista Sí Y bueno Y en este caso Estamos hablando De puntos por el cambio Y de un radicalismo Por primera vez Si es que El triunfo de Pujaro Después Después de décadas Después de décadas Y el radicalismo Que digamos Algunos van a decir Es una revelación O no Yo creo que es el viejo Aparato radical Ahora lo vamos a discutir Con Pujaro Pero digo Corrientes Está ganando el radicalismo En Jujuy Ganó el radicalismo De Morales En La Pampa Martín Berongaray Que es radical Le ganó la interna Al PRO En Mendoza Ganó el radicalismo En Santa Fe Gana el radicalismo Digamos Hay todavía Un aparato territorial Muy potente A ver Yo creo que Decirle viejo aparato No le va a gustar A ninguno De los que está ganando Lo sé Pero me parece Que es así Pero sí es cierto Que tiene territorialidad El radicalismo Y que también Tiene novedades Tiene dirigente joven Esta es una cara nueva Esta es una cara nueva Y Rodrigo de Loredo Que va a competir La semana que viene Y hay un montón De fuerza nueva En el radicalismo También Ahora vamos a ¿Te puedo mostrar algo? Porque para mí La foto del día Me la marcaban Nachito Ortega Y Lucas Morando Ay me parece Que es la misma Que para mí Y viste el simulador La foto de la semana Del año Con el comandante Y la subcomandante Sí claro Pero quién es el piloto Y quién es el copiloto Y pero el piloto Es masa ¿No viste? Ah el que está a la izquierda Es el piloto No a la derecha está Está en el lugar Del piloto Cada vez más parecido A la izquierda Más hasta la izquierda A la izquierda Perdón ¿El piloto está A la izquierda En el avión? Sí Es como Sí claro Está lo dije bien El que está a la derecha Ayuda al que está a la izquierda A comandar la nave No sé tantos aviones Perdóname Es así Es así Es así como está Diciendo Lucas Cada vez más parecido A Alberto esta masa ¿No? Esta foto es de ¿Es de verdad O es un montaje Que hicimos nosotros? Yo también pensé lo mismo Esto joda O es en serio Esto sucedió Y acá tengo Les puedo contar Que comandante Es el capitano Primer piloto de vuelo Es la mayor autoridad Del avión Siempre se sienta A la izquierda Como dice Lucas Dentro de la cabina Y el copiloto Segundo piloto al mando Es quien ocupa El asiento De la derecha De la cabina Del avión Es el asistente Claro ¿Lo sabe esto? Lo sabía Cristina Pero pará Entonces esto es un simulador Para que la gente entienda De Aerolíneas Argentinas Y hoy se sacaron la foto Sí No estaban volando Y que aclarar eso Si no sería una irresponsabilidad Sacarse una foto Los memes que van a hacer Con esta foto Igual hay que Inaugurar un simulador De vuelo Hay que inaugurar Un simulador Y presentarlo Como un gran Gran gesto de campaña Perdón, perdón María Laura Te pido mis disculpas Me están diciendo Que tenemos otras imágenes De este momento Yo desconozco Acá la producción Interviene A ver Por favor Aire, aire ¡Ah! ¿Cuánto humo? ¿Cuánto humo? No, pero No, no, no No, no Tenemos cuidado Por el amor de Dios Por favor Te puedo dar un dato No, no Pero que llegue la vida Que hoy averigüé Aterricen, viejo Miren el radar Que está al lado de Cristina Eso se llama radar meteorológico Lo que va viendo el piloto Para esquivar una tormenta Lo rojo es lo malo Sí, claramente me ayudó en esto Lo rojo es lo malo O es tormenta O es tierra O sea que el kirchnerismo Tiene a la izquierda Una tormenta o tierra Digamos Como metáfora del gobierno Es hermoso Me dicen que tenemos imágenes Yo siempre María Laura Sí Yo no tengo nada que ver con esto Siempre le explico a Eduardo Es la producción En cualquier cosa Gonzalo Sosa Es la producción Sí, en este caso Larissa Imágenes de cómo siguió el simulador A ver Yo lo engañé con su único amigo Con él Gabriel Gabriel, ¿estás ahí? Soy Víctor Víctor Jensen Habla conmigo, por favor ¿Usted quién es? Fui su psiquiatra durante años En algún momento Aumenté demasiado la sesión Se ofendió y no vino más Abril, Abril, escúchame Vos no tenés la culpa de nada Vos sos la víctima de esta situación Te lo digo lisa y llanamente Los que te arruinaron la vida Fueron tus padres Desde que naciste Te exigen demasiado Depositaron en vos Toda su frustración Ellos son los responsables De tu sufrimiento Nosotros acá Gabriel No tenemos nada que ver Víctor Jensen No tenemos nada que ver Vísica 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 Uy, frenó justo, frenó justo Cifrón, qué malo que es Cifrón Bueno, yo quería decirte Que toda la data es de la De aviación civil, el artículo 41 O sea que Massa estaba comandando El avión Para que vean que no es Sarasa No, no, estaba comandando Massa No sé si Cristina sabía El tema es que no termina así como estábamos bien Termina muy mal en ese caso Bueno, te puedo mostrar lo último Una cosita más chiquita Porque es lindo, tenemos spot Tenemos dos spots Uno el nuevo de Patricia Bullrich Creo que es un gorila que toca la batería No sé, pero esto es verdad, no es mío Es algo que lanzaron en las redes sociales No, no, no es chiste Es un spot de la gente de Bullrich, mirá ¿Es oficial? No Yo te dije que no Le pregunté a la gente de Bullrich A veces que le empalmaron los títulos Y dice, no, no, esto no, nosotros nada que ver Como hicieron con algún viejo spot Y después tenemos ¿Otro? Sí Hay un jingle de Massa Vamos de mal en peor Es feo, feo, ¿eh? Pero es malísimo Pero bueno, es lo que tiene Massa para mostrar A ver, mira, a ver Hay una esperanza Sabés a quién votar Será Sergio Massa Defendiendo a la gente Él nunca descansa Es unión por la patria Que con fuerza avanza Consejo presidente Hay una esperanza Sabés a quién votar Será Sergio Massa Sabés lo que es eso, ¿no? Callejero Fino Es muy pegadiza la canción Callejero Fino está de moda Eduardo no sabía lo que era el otro día Le tuve que explicar Callejero Fino lo que escucha No me haga gulina Eduardo Cuando no está Eduardo para defender No, nosotros los jóvenes Escuchamos Callejero Fino Ponele 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 Está re de moda Está re de moda ¿Algún otro expuesto Lo puedo felicitar a Maximiliano Pujaro Que a Razón Santa Fe ¿Cómo le va Pujaro? Bien, bien Muy buenas noches, gracias ¿Contento? Sí, con moderación, ¿no? Claro, fueron las PASO Fueron las PASO, exactamente Falta una etapa La más importante Que es consolidar Lo que Todos los votos que ha juntado Juntos por el cambio En el día de ayer En la versión Santa Fecina Que es Unidos Para cambiar Santa Fe Que es una versión Más amplia Que es la que También se pretendió Construir A la República Argentina No llegamos Pero sí lo pudimos hacer En Santa Fe ¿Y cómo se hace Para que todos Todos los que votaron En la interna Voten también? Claro Después de las cosas Que dijo Lozada Sobre todo, ¿no? Sí, mirá Yo entiendo Que Los candidatos Somos Depositarios De lo que Representan Los espacios políticos Ninguno de nosotros Es dueño De los votos Ni hay voto calificado En la provincia De Santa Fe O en la República Argentina Los espacios Representan valores Y principios Y los candidatos Representamos el perfil El carácter Que se necesita Para representar Esos valores Y principios Y entiendo O entendemos Que Que la inmensa mayoría De los votos Van a quedar Y algunos más También van a venir ¿Más? ¿Más de? ¿Cuántos sacaron? ¿63? Sí Alrededor de eso Pero lo decís Con una alivianza ¿63%? No sé Si alguna vez Sacaron tanto Pero con la moderación Porque son elecciones paso Claro Y lo importante Es que ayer Dimos un mensaje También a todo el país Que hay un modelo agotado Que es el kirchnerismo En la República Argentina Que perdió De manera contundente En el día de ayer Al menos los candidatos De Alberto De Cristina De Massa Perdieron en la provincia De Santa Fe Y nosotros pudimos También mostrar Un proyecto santafesino Que 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 le va a poner Mucho impulso A la provincia Entonces Vos me decís Estamos contentos Pero Paso a paso Pero claro No ganamos nada todavía Ganamos una paso Van a hacer campaña Con Carolina Lozada Juntos Y Fein Los tres juntos Ayer Carolina Lozada Tuvo un gesto De grandeza Muy importante Lo tomé Desde ese lugar Que más allá De que había sido Una campaña Virulenta También por parte De Fein A mí Me tuvieron a dos fuegos Durante toda la campaña Y las dos me llamaron Y las dos se pusieron A disposición Pero fue el mismo nivel De agravio Digo Que se vinculaban Con el narcotráfico No era una pavada Es que es difícil Vincularme a mí Con el narcotráfico En la provincia de Santa Fe Cuando fui el ministro Que metí preso A todas Las organizaciones criminales A Los Monos A Alvarado A Los Funes A Los Caminos A Los Bay A Los Romero Al sur de Villaruel A Luis Paz Claro que es difícil Pero sucedía Digo ¿Cómo se vuelve de eso? ¿Cómo se sientan En una mesa juntos? Bueno Yo Digo Claramente Eso no perforó En el electorado Estuvimos un acompañamiento Muy pero muy importante Carolina Lozada Tiene una responsabilidad Muy grande Que es defender A la República A la provincia de Santa Fe En el Senado De la República Argentina Y yo espero Que ella Pueda acompañar La gestión Desde ese lugar Porque es la responsabilidad Que le dio el pueblo De la provincia de Santa Fe Y el llamado de ella Y el llamado De Patricia Woodridge Que también con nosotros En las elecciones primarias Había estado muy bien Porque aquí En tu programa Y también en este canal Ella Cuando Carolina Tuvo críticas muy duras Hacia mi persona Patricia salió A poner claridad Y eso Yo se lo agradecí Personalmente Más allá Que ustedes saben Que yo tengo Una preferencia Mi vicegobernadora Gisela Scaglia Es una mujer Muy cercana A Horacio Rodríguez La Reta Vos si tenés que elegir Entre La Reta Y Bullrich Estás con La Reta Claramente Sí, bueno Digo, primero Quiero que juntos Por el cambio Ganen la República Argentina Que gobierne Que gobierne bien Y me parece que las dos Son buenas opciones Ahora A mí Personalmente No colectivamente Creo que Horacio Rodríguez La Reta Es la mejor opción Porque es una persona Que ha estudiado En profundidad Los temas Es un obsesivo Yo me siento Bastante parecido a él Es un obsesivo Estudia los temas Tiene equipos Conoce en profundidad Los temas De la provincia De Santa Fe La verdad que me sorprende Cuando nos habla De las rutas De las economías regionales Que tiene la provincia De Santa Fe Del tema De la inseguridad De Rosario Tiene un conocimiento Cabal de mi provincia Yo nunca lo vi En un dirigente nacional Y eso realmente Me da Una admiración Muy grande O sea lo que Primero contás Que te identifica Con la Reta Es el tema De la gestión Y del conocimiento Del territorio Pero también Hay un armado Que parece común En relación a ampliar Y en tu caso Incluir al socialismo O en el caso De la corriente interna Y en el caso De la Reta Que todo el tiempo Dice A ver No al kirchnerismo Pero armemos algo grande En Santa Fe Hicimos eso Y lo hizo El presidente De la Unión Cívica Radical Que es el senador Felipe Miklik Que con mucho esfuerzo Convoca a todos Mirá En el 2019 Juntos por el cambio Con la candidatura De José Corral Sacó 19% Y Antonio Bonfatti Sacó el 36% Juntos Sacamos el 55% Pero perdimos Las elecciones Por 4 puntos Nosotros en ese momento Acompañábamos A Antonio Bonfatti En la inmensa mayoría Del radicalismo Después obviamente En las elecciones nacionales A Mauricio Macri Y eso nos hizo Reflexionar mucho Que por no haber llegado A ese punto De equilibrio De encuentro Entre los partidos Políticos De la oposición Perdimos La oportunidad De gobernar bien La provincia de Santa Fe Porque fuimos divididos Y es un error Que no volvimos a cometer Y le pusimos mucho esfuerzo Para armar Un frente político amplio Para saldar Las diferencias A través de un programa De gobierno Que es lo que tenemos Hoy en Santa Fe ¿Por qué al peronismo Le fue tan mal? ¿Es un tema de Perotti? ¿Es un tema del gobierno nacional? ¿Abandonaron la provincia? No, de ambos Primero, el gobierno nacional Abandonó y se olvidó De la provincia de Santa Fe Y además La pasó por encima En un montón de oportunidades Digo Tres o cuatro cosas De un día para el otro Cerraron las exportaciones De carne Somos el 17% De la carne A nosotros nos dolió Esa medida Y el gobernador Se quedó callado Sometido al kirchnerismo De un día para el otro Aumentaron las retenciones De aceite Del aceite Y de la harina de soja Somos el 80% Del aceite de soja Y el gobernador Se quedó callado Entonces Medidas nacionales Que significaban Un sometimiento Para el gobierno Y para la provincia De Santa Fe Somos el 85% Del biodiesel Y un legislador Del frente de todos De Santa Fe Acompañado por el gobernador Perotti Votaron la rebaja De corte Entonces Digo Una serie de medidas Y además Que el gobierno Provincial Abandonó el territorio Se retiró De la ciudad Más importante Que es la ciudad De Rosario La dejó sola El gobierno nacional La dejó sola El intendente Pablo Hapkin Quedó solo Sin herramientas Para pelear Contra el narcotráfico Y además pidiendo Todos los días En su duda En un momento Daba lástima Realmente daba lástima Hapkin diciendo Por favor Ayúdennos Sí, pero Bueno Eso Se sintió mucho En Rosario Se sintió En la provincia Pero viste Perdón Viste que Alberto Recién se ocupó Del tema Cuando fue lo de Messi Cuando balearon El supermercado De la familia Rocuzzo Hasta ahí No se había ocupado El gobierno Es que es una tragedia Que Aníbal Fernández Sea el ministro De seguridad De la República Argentina Cuando es una persona Que no cree En la lucha Contra el narcotráfico Que abandonó Los controles De fronteras Que disolvió A la secretaría De lucha Contra el narcotráfico Que concentraba Las investigaciones Criminales Y la inteligencia Criminal Digo El kirchnerismo No cree En la lucha Contra el narcotráfico Y Santa Fe Tiene un problema De narcotráfico De narcomenudeo Eso es interesante Decirlo Y explicárselo A la gente De que no cree En la lucha ¿Le parece que no hay Que pelear Para que se vaya El narcotráfico Al gobierno? Yo estoy convencido De que ellos Creen Que la batalla Hay que dar Es por la legalización Por ende Han liberado Las fronteras Y han liberado Las rutas El río Paraná El control aéreo Y la droga Ingresa mucho más A la República Argentina De lo que ingresaba Cuando Mauricio Macri Y Patricia Bullrich Era Ministra de Seguridad De la Nación Digo Yo fui Ministro de Seguridad Cuatro años Y había un Consejo De Seguridad Interior Que funcionaba Cada 20 días O una vez por mes Donde participábamos Todos los Ministros de Seguridad Con la Ministra de Seguridad De la Nación Donde había Una Secretaría de Fronteras Que controlaba 164 puestos fronterizos Donde había controles De rutas verticales Las rutas que vienen Del norte Centralmente al centro del país A capital federal Y había o controles federales O controles provinciales Donde había un control Del río Paraná Donde había investigaciones Complejas Conjuntas Entre las fuerzas provinciales Y la fuerza federales Y el narcotráfico retrocedió Donde disminuyeron Los delitos ¿No crees que la gente Eso es lo que está votando También? Bueno En el único periodo Que en Santa Fe Cayó La violencia A la mitad Fue en el momento Que a nosotros Nos tocó gobernar A mí me tocó ser Ministro de Seguridad Y al gobierno nacional O sea, 2015-2019 Exacto Era Macri presidente Bullrich Ministro de Seguridad Y vos ministro de Seguridad Y Lipch Gobernador De la provincia de Santa Fe ¿Y por eso no es elocuente? ¿Eso no es muy elocuente En estos momentos? Bueno, trabajamos juntos Y en ese momento Yo, más allá Que era radical Y había votado Por Mauricio Macri Pertenecíamos a un frente político Que veníamos del año 95 Y habíamos sido Frente De Cambiemos Que había sido Miguel del Cel El candidato Y sin embargo Trabajamos juntos Y con Lipch Que no estaban Juntos por el Cambio Y con Lipch Que nunca estuvo Juntos por el Cambio Era una alianza ahí Rara Porque el radicalismo Estaba en Juntos O sea, que todas las fuerzas De Santa Fe Están en contra del narcotráfico Menos el kirchnerismo Bueno, el kirchnerismo No cree en la lucha Contra el narcotráfico Eso está claro En la República El ministro de Seguridad De Nación Dijo que era una batalla perdida Y para nosotros No es una batalla perdida Nos dijo algo peor Los narcos Han ganado Han ganado Bueno, cuando fue La familia Rocuso Tremenda Entonces digo Yo no creo eso En mi gestión Nosotros fuimos a fondo Contra el narcotráfico Lo pusimos contra la pared Y lo habíamos hecho retroceder Y en las cárceles Cuando estaban Los teníamos controlados Porque teníamos Pabellones de alto perfil Y yo Le secuestraba los bienes Al narcotráfico Y se los subastaba En remates públicos Bueno Asumió el kirchnerismo En Santa Fe Perotti Que es un kirchnerista Asintomático Lo primero que hizo Asintomático Que no parece kirchnerista Porque no tiene Los modales prepotentes Del kirchnerismo Pero Un kirchnerista con buenos modales Acompaña todas las políticas Del kirchnerismo En el orden nacional O se queda callado Lo primero que hizo Fue disolver Los pabellones de alto perfil Entonces Dejar de llevar adelante Las investigaciones complejas Que teníamos en los barrios Dejar de tener Una política multiagencial Que lograba reducir La violencia en los barrios Que es concreto Son medidas concretas Concretas Que tuvieron resultados Retiró Lo vamos a decir Mejor o peor Nunca vamos a decir Que estábamos bien Pero claramente Que estábamos mucho mejor En el año 2019 146 homicidios En Rosario En el año 2014 272 Pero en el año 2022 292 La mitad Una curva Bajó y volvió a subir Bajó con ustedes Bajó de manera bruta Y subió de manera bruta Masa ¿Cómo lo definís? Al candidato a presidente Unión por la patria Bueno Es muy difícil Porque es una persona Que ha pasado Por diferentes lugares Por diferentes espacios Que puede estar Desde el centro Hacia la derecha Pero que Claramente no es lo que Necesita la República Argentina La República Argentina Necesita un cambio de modelo Y Masa No ha tenido el carácter Para cambiar el modelo Tuvo el timón De la economía El último año Y no tomó ninguna medida De las que hay que tomar En serio Para regular la economía ¿Cristina? Cristina es una mujer Que tuvo la oportunidad De desarrollar A la República Argentina Y en lugar de apostar Al desarrollo Y a un sistema productivo Apostó al populismo Y a la dádiva Y perdió la oportunidad Más grande Y más importante De los últimos años En la historia De nuestro país ¿Qué tenés vos Que supones Que a la gente le gustó? ¿Qué supones Que es tu propio valor? No, bueno Mira Yo no soy una persona Carismática Que despierta amor A mí yo creo Que vieron propuestas Programas de gobierno Y equipos Y mucha seriedad Y mucho trabajo Y eso es lo que se valoró En Santa Fe Un equipo Muy grande De personas De hombres y mujeres De diferentes partidos políticos Que armaron Un programa de gobierno Para resolver los problemas Y hablamos con mucha claridad Todos los santafesinos ¿Y vos crees Que esto es una ola nacional? Sí Sí, claro Sí, bueno El cambio viene En la República Argentina Los argentinos están mal Los argentinos El salario Pierde todos los meses Contra la inflación Los jubilados están mal Los empleados públicos Están mal Las personas de menos recursos Que generalmente Estuvieron más cerca Del kirchnerismo Están muy mal Y son los que más bronca tienen Miren Yo vengo De una familia De clase media Media baja A mí me tocó estudiar Y trabajar Desde el primer día Que fui a la facultad Y uno Y mis amigos Son personas De clase media Y media baja Yo soy de un pueblo De 5.000 habitantes Sí, soy de un pueblo Chiquito Y tengo muchos amigos Que no la pasan bien Entonces Que tal vez En algún momento Se veían motivados Por el relato Del kirchnerismo Y hoy se dan cuenta Que es una mentira Ese relato Nos tenemos que ir Porque ya no nos queda Más tiempo Rosario ganó En la interna Y ahora tiene que ir Contra el candidato De Grabois Sí, es un candidato De izquierda De una izquierda Media fashion Que hay en ¿Fashion? De izquierda fashion De izquierda rara De los movimientos sociales ¿No? Claro Más o menos Más o menos Tengo una izquierda rara Pero Tengo una izquierda En Rosario De esa izquierda Que Argentinas No, ojalá ¿Te ves gobernar? Pero iba a decir algo No, tengo una izquierda rara Porque es una izquierda Media cheta Pero Cheta Ah, izquierda con Ode Sí, sí, claro Claro Bueno Espero poder serlo Porque creo que Santa Fe necesita un cambio Y Los santafesinos Me eligieron como el candidato De la oposición Gracias Maxi Muchas gracias Felicitaciones por el truco No, gracias Gracias Pujaro Bueno, María Laura Hasta mañana, amigo Mañana seguimos Fetejando la River La Liga Me quedó un montón Me quedó un montón Bueno Dale Hasta mañana Las cuadrillas de Edesur Siguen trabajando En todos los barrios Y municipios En tu casa Busca la manera más eficiente De calefaccionarte Y ahorrar en tu factura Controla tu consumo De lista de factura digital Encontra más información Edesur.com.ar Dale En Edesur Creemos en la energía De complementarse Este invierno Unamos esfuerzos Para hacer un mejor uso De la electricidad Nosotros seguimos Invirtiendo en la red Y vos Podés ahorrar Siguiendo estos simples pasos Edesur Bueno Buenas noches Bienvenidos Bienvenidos ¿Cómo le va? Ahí estaba Levandoj Y me pareció verlo En el año 2015 La entonces presidenta Mirá que baños Están pegando chicos Mirá Un baño de realidad Me gusta La entonces presidenta Decía Cristina Kirchner Yo recuerdo Que le pidió A los candidatos Peronistas Un baño de humildad Mirá Y entonces Si Si todos nos diéramos Ese baño de humildad Y de ubicación ¿Cuánto más fácil Serían las cosas? Bueno Lo que pasó En las últimas horas No fue un baño de humildad Precisamente Yo te diría Un tremendo baño De realidad De realidad Las elecciones de Santa Fe Que acabamos de charlar Con Puyaro Le dieron un cachetazo A realidad Al kinerismo Y al peronismo Sobre todo Fíjate lo que dijo Daddy Breva Dale Me gustaría En algún momento Saber Que lo que dice Con respecto A esta Tragedia Que es Estamos viendo Los números En la pantalla Con esta Masacre Donde Lo digo Y lo repito El comportamiento De un peronismo De mi provincia Esto lo digo Con Ustedes ya se dan cuenta Porque ustedes Ya me conocen Y yo no ando Ocultando nada No son de las personas Que ocultan Porque creen Que se termina mal Después uno se atumora Cuando oculta cosas Y niega cosas De este peronismo Negador Obtuso Negligente Con impericia Que ha manejado Esta elección Con un gobernador Como Perotti Ausente Y que Y que ha Y que ha Conclusionado En esta En esta cosa Fea Para el peronismo En general Con tanta militancia Con tanta cosa Barrial Que yo he visto Por lo menos En capital Y todo eso Bueno la verdad Es interesante Daddy Brieva Peronista Santafecino Usa dos palabras Para describir Estas elecciones En Santa Fe Masacre Y tragedia Es exagerado Yo creo que no Yo creo que no Estamos ante la segunda Peor elección Del peronismo Desde el retorno De la democracia Al menos En Santa Fe Ahí lo tenés 63% Terminó Juntos por el cambio 28% El peronismo O sea La oposición Le sacó Como decía Lucas 35 puntos De ventaja Al peronismo En las PASO Son las PASO Pero Papito ¿No? Aún así El ministro de seguridad Aníbal Fernández Dice que la elección Bueno Se puede revertir Sin ningún inconveniente Mira Me parece a mí Que lo que se daba En cuanto a las candidaturas A gobernadores En esta primaria Que no es una elección general Y que no tiene nada que decir En cuanto a la cantidad de votos Que saca uno el otro Pueden revertirse Sin ningún inconveniente Y hay casos en el mundo Para explicarlo Bueno Ahora hay que prepararse Para dar una propuesta formal Que sí llame la atención Del electorado Y que pueda permitir Llegar a ser gobernador ¿No? Escuchaba Aníbal Yo creo que acá tenés Una de las tantas explicaciones De la magnitud De la derrota del quinerismo Que es la soberbia Un clásico Aníbal Fernández ¿No? En lugar de admitir Que le pegaron un baile Un poquito autocrítica Fernández hace de cuenta Que bueno No pasó nada Es revertible ¿Por qué? Porque sabe que su gestión Seguridad Tiene mucho que ver Con este fracaso Fijate lo que prometía Omar Perotti En los spots Para gobernador De 2019 Dale Vamos a tener Una política de seguridad Muy diferente Yo sí voy a conducir A la policía Es el momento De aplicar la ley Y de poner orden Te pido Me des la oportunidad De encaminar a Santa Fe Para que todos Podamos volver A vivir en paz Ahora La paz y el orden Omar Perotti Candidato a gobernador Alejandra Rodenas Candidata a vicegobernadora Juntos Bueno Expectativa Paz Orden Seguridad Realidad Por favor Diré Poneme la realidad 156 homicidios En Rosario En 198 días En lo que va del año Por el narco ¿Es todo de Perotti? No Claramente no Es un fracaso colectivo Del gobierno provincial Y del gobierno nacional Por lo tanto Lo mínimo Que debería hacer Para mí el kirchnerismo Es tratar de comprender Por qué la sociedad De Santa Fe De Rosario De Venado Tuerto De Rafaela De Reconquista De San Lorenzo Que se yo De Rufino De Firmat De Sunchales Han dicho basta Un basta enorme Tal es así Que la noticia Ha sacudido A la prensa kirchnerista Mirá Las encuestas Sirven para muy poco Tampoco Habían previsto Semejante derrota Semejante catástrofe Semejante derrota Semejante catástrofe Del peronismo En Santa Fe Tampoco nadie decía Que tan mal estaba El peronismo O sea Porque eso también Hay que decirlo O sea 70 a 20 Al candidato Que decía Yo soy de Cristina Sacó tres puntos Si El de Rossi 2 De Suntura Y el de Rossi 2 El de Rossi 2 O sea A ver chicos El peronismo Yo creo que después De esta elección Tiene que hacer Digamos Algunos cambios Si pretende ¿No? Y entre otras cosas Creo que la divisoria De aguas Dentro de Santa Fe Menos le dio posibilidades Eso de cuatro Cuatro candidatos Para sacar 23 puntos Chicos Es poco Muy poco Es un horror Es un horror Es un horror La verdad Es un horror Cuatro candidatos Para sacar 25 puntos Tiene razón La señorita Pasos A mi parece Mucho más sensato Igual lo que dijo El candidato Gobernador peronista Marcelo Lewandowski Hoy mismo Dijo la verdad Nos debemos Un replanteo Si no Damos respuesta Nos vamos a chocar La cabeza Contra la pared Epa La cabeza Contra la pared Lo que está diciendo Lewandowski Es que el kinerismo No termina De tomar conciencia Del nivel de hartazgo Que hay en la sociedad argentina Esto es muy importante Léanlo Lo de Lewandowski Vamos a los datos Para entender El baño de realidad Muy fuerte Es muy fuerte Mirá como cayó El peronismo De 42 a 28 14 puntos En cuatro años Y mirá juntos Por el cambio De 19 a 63 Epa 44 puntos En cuatro años Claro Sumó al socialismo ¿Por qué será Que la gente Castigó tanto Al kinerismo? Bueno Yo les propongo Que vean este video De hace unos meses Mirá En homicidios Dolosos En Rosario La cifra Es mucho peor Ahora Que en el gobierno De Mauricio Macri Barra Lipschitz Se está grabando Pero durante el gobierno De Macri Barra Lipschitz Patricia Burgin Ministra de Seguridad Pujaro Ministro de Seguridad En Santa Fe Bajó La cantidad De homicidios Dolosos Un 28% Ah Bajó respecto Del periodo anterior A ellos Y creció 2019 2022 Un 70% Ahora ¿Tiene que ver Con las políticas Llevadas adelante Por el gobierno nacional O tendrá que ver Con lógica propia Del momento De auge Por el que está pasando El narcotráfico En Rosario Puede ser Pero ¿Por qué no hubo Un auge 2015 2019 No, no sé Qué sé yo Por ahí tiene que ver Con la propia dinámica Del narcotráfico Más que con Una política Destinada Bueno, el otro día Un sociólogo Que entrevistábamos La Rode Nos contaba Que también Obviamente Un montón de causas Hay para explicar El fenómeno Narcotráfico En Rosario Una de ellas Es que aumentó Muchísimo el consumo De droga interna De droga En el país Pero no Ahí el periodista Gabriel Sued Le estaba advirtiendo Muy bien Con mucha seriedad A la señorita Mingolini Que la cantidad De homicidios dolosos Creció un 70% Entre 2019 Y 2022 Esto es lo que El kinerismo No pudo No supo O no quiso ver La gente está harta De la inflación De la pobreza Y de la violencia Vos en Rosario Tenés un tiroteo Cada seis horas Muchachos Acá tenés bien Clarita la tendencia Póneme Diré Mirá Esto es lo que decía Recién Pucharo Para mí Acá tenés la clave De la elección 2003 124 homicidios Cuando arranca El kinerismo Mirá como sube 167 271 Baja Con Macri Y Bullrich 164 Y el socialismo Gobernando Y vuelve a subir Mirá lo que es ahora 288 Quiere decir Que entre 2015 Y 2019 Que era Macri Presidente Bullrich Ministra de Seguridad Y Pucharo Ministro de Seguridad De Santa Fe Los homicidios Habían bajado 40% ¿Qué pasó ahora Con Alberto Fernández Con Aníbal Fernández Y con Perotti? Los homicidios Crecieron Técnicamente Más 75% O sea No hay mucha vuelta Los datos Explican la violencia La violencia Explica la muerte La muerte Explica el hartazgo Y el hartazgo Explica la debacle electoral Ahora les propongo Que vean La bronca Del kinerismo Residual Con este descalabro Mirá Fíjate lo que pasó En Santa Fe ¿No? Una cosa Tremenda Unión Por el cambio En Santa Fe Sacó 66,5% De los votos Contra Avancemos juntos 24,77% Muchachos ¿No? Realmente Se votó Contra un gobernador Inútil De toda inutilidad Que no supo Resolver Un carajo De nada Ni el narco Ni el narco Ni la economía Ni un carajo De nada Se votó Contra lo que viene A nivel nacional Yo decía Este Tenemos un Candidato a presidente Como Sergio Massa Este Y tenemos un candidato A vicepresidente De Santa Fe Que viene De este Peronismo Que no expresa Nada Nada más Que derrota Qué sastre Cuánto Desatino Cuánto Cuánto Error Cuánta Cuánta Cosa fea En En política Estoy caído Que están ¿No? Están enojados Lo que está viendo Hasta Luis de Lía Es que no se trata Solamente de Santa Fe No es solamente Santa Fe Hoy Bernardo Vázquez En Clarín Insiste con que Juntos por el cambio Puede gobernar Desde diciembre Al menos Diez provincias Atención Nortelli Mirá Cava Mendoza Corriente Jujuy Santa Fe San Juan Provincia Buenos Aires Chubut Entre Ríos Chaco Solamente Ahí tenés Treinta y dos Millones de personas O sea El sesenta y ocho Por ciento De la población Argentina Esto tranquilamente Puede pasar Lo cual llevaría Al peronismo A gobernar Una parte ínfima De la población Nacional O sea Te queda Córdoba Que tampoco es Kirchnerista Ella llora Y se va Achicando la cosa Así que mucha Atención Por eso Hoy Víctor Hugo Morales No sé si lo escucharon Decía esta mañana Que solo queda Rezarle A San Kicillof Mirá Bueno Y si es como dicen Ahí como dicen Los resultados Solo queda Kicillof ¿Eh? Sí Esperá Kicillof Como reserva moral De las ideas Por las que tanto Se ha luchado Y se han dejado Girones Y Kicillof También para contar Votos que recompongan Un poco la historia Como nunca Es más importante La provincia De Buenos Aires Señores San Kicillof Solo queda Kicillof Como reserva moral Dice Víctor Hugo No lo digo yo Lo único que les queda Es San Kicillof Mirá Han caído tan bajo Lo que le falta preguntarse Al señor Morales Con mucho respeto Es por qué El kirchnerismo Termina rezándole A Kicillof Y por qué El kirchnerismo Se convirtió En una máquina De perder Bueno Lo vamos a responder Con un solo gráfico Muy fácil de leer Ponelo Dice Mirá La argentina kirchnerista Está tercera En el ranking mundial De la inflación De alimentos Primer semestre De este año Venezuela Líbano Argentina Estamos Peor que Zimbabue Que Irán Que Surinam Que Egipto Que Laos Que Sierra Legona Que Turquía Esto se llama Vos Clase media destrozada Esto se llama Hambre Esto se llama Fábrica de pobreza Y mientras tanto La gran promesa De uno de los candidatos A presidente Unión por la patria Que se llama Grabois Es indultar a Cristina Mirá Escuché decir En las últimas horas O te leí Que El próximo gobierno Va por Cristina Fernández De Kirchner ¿Lo ratificás? Sí Yo creo que Más allá del gobierno Que hay una Decisión Del sistema De Que ella vaya a presa Que no es una decisión Que tenga que ver Con Lo que haya hecho Bien Mal O más o menos Que tiene que ver Con que ella sigue siendo Un estorbo Para La Omnipotencia De Los famosos Tres o cuatro vivos Que cuando la Argentina Crece Se la llevan en pala Y cuando no crece Descargan Su crisis Sobre Los laburantes Sobre la gente común Vos sos Presidente La indultás Si es condenada Dudo que ella acepte Una indulta Pero Pero vos la indultarías Sí La indultarías Sí La indultarías Sí Bueno Muy bien Esta es la agenda Del quinerismo duro Inflación No Inseguridad No Falta de trabajo No Paritarias No Indulto a Cristina Sí Lo mismo que dijo El vice de masa Agustín Rossi Mirá Lo que sí creo Sin ninguna duda Que Cristina Que Cristina Es absolutamente honesta No tiene nada que ver Es imposible Es imposible Que Que La presidenta De la nación Con presupuesto Intermedio Tenga que ver Tenía el jefe de gabinete Tenía el ministro Ni los jefes de gabinete Ni el ministro Terminan estando Procesados En esta causa Aparece Ella Y el secretario El secretario De obras públicas Y los directores De realidad La verdad Que parece Que parece Muy No tiene nada que ver Con Con el derecho La verdad Que yo creo Que tenemos Un poder judicial Y una corte Bastante alejada De lo que significa La aplicación del derecho Es demasiado Pedirte tu opinión personal En caso Si corresponde Un indulto En caso Que se confirme La sentencia Si yo fuese presidente Daría el indulto Sin duda Si yo fuese presidente Daría el indulto Sin duda Pero No lo sé No lo sé Wow Esto demuestra Que lo único Que les preocupa A ellos A Cristina Es la impunidad Nada más Lo único Que les interesa Es quedar bien Con ella Con Cristina Esta tarde Por ejemplo Lo veía Massa En Aerolíneas Argentinas Ahora vamos a hablar Con Pablo Oliveto Con Giacobbe Coqueteando Tímidamente Con la vicepresidenta Mirá Fue estar hace 15 años Más joven No tenía canas En ese momento Todavía Eso No lo voy a repetir Hacete cargo Pero Bueno Estaría bueno Que además De hacer bromas Sobre las canas Que se yo De Massa Revisen seriamente Por qué Convirtieron Aerolíneas Argentinas En un aguantadero De militantes De la cámpora Como decía Massa Por otra parte Hace mucho tiempo Mirá esto Esto es lo que hoy No contaban En el 2008 Cuando estatizan Había 6 mil empleados Cuando se va Cristina 12 mil Con Macri Baja 10 mil Y ahora De vuelta 12 mil Empleados O sea Entre 2008 Y 2015 El quinerismo Aumentó la planta Un 90% 90% Entre 2015 Y 2019 El gobierno anterior La bajó La planta Un 17% Y ahora Entre 2019 Y este año Nuevamente El quinerismo Aumentó la planta Un 15% ¿Qué genera esto? Que es lo que no te dice Massa Hoy mintió Massa Déficit operativo 353 millones de dólares El año pasado Eso te da Un millón de dólares Por día Más o menos Casi Bueno Por estas cosas Es que la gente Hace rato Está diciendo Basta Basta de mentir Basta de robarme La plata La mía Basta de hacer del Estado Una agencia De colocaciones De amigos De amigas De novios De novias De amantes Ya es momento De darse Urgente Un baño de realidad Opiniones libres Hechos sagrados Señores Bienvenidos Gran mesa Vamos Y por último La idea de hacer Una aerolínea De bandera fuerte Como es Aerolíneas Argentina Sin tanto Ñoqui de la cámpora Queremos trabajadores De aerolínea Y o ñoqui de la cámpora Queremos trabajadores De aerolínea Y o ñoqui de la cámpora Si hay alguien que entiende todo Es Pablo Oliveto ¿Cómo andas? Colores Vine con los colores Pero yo soy No, no No, no Yo soy de Vene Bienvenida ¿Estás bien? Bien Bienvenido amigo querido Cámara Cámara ¿Todo bien? Bien, muy bien Bueno, análisis de la elección Impresionante Juntos por el cambio En Santa Fe Por más de que Coalición Cívica Iba aparte Ah, bueno Hermosa la elección 63% Aprendizaje para todos Yo quiero rescatar a Lucila Que se mantuvo Lucila Alemán Que fue sola En lo que ella creía Que también La palabra tiene que tener un peso No siempre En la conveniencia Muy bien Y creo que Juntos por el cambio Está siendo una buena elección En todo el país Espero con mucha ilusión El domingo poder festejar A Rodrigo de Loredo Y a Soer En Zucaría En Córdoba Capital Y a Nacho Torres El próximo domingo Parece que sí Porque lo que vos estás marcando Estos gobernadores También van a repercutir En el Consejo Federal De Inversiones Claro En la Cámara de Senadores En la Cámara de Diputados Yo nunca había algo así 10 gobernadores Todavía no me quiero apresurar Pero podría ser claramente 9, 10 gobernadores De Juntos por el cambio Lo cual es un cambio En el sistema político argentino ¿Sabes cuando a mí Se me voló la cabeza Cuando ganamos San Juan? Esa no la veías Sí Ahí Claro Dije Esta era más ganable San José Sí, pero San Juan Viste Parece porcentaje Sí Y ahí ya empezó a cambiar el clima Paula, ¿qué significa para vos Lo que pasó ayer en la interna Entre Larreta y Bullrich? ¿Marca algo? A mí, para mí El aprendizaje es La sociedad no quiere Que nos peleemos Quiere que la campaña Sea propositiva Quiere que Juntos por el Cambio Se mantenga unido Y nos está dando un camino Yo no entiendo Porque todavía no estamos mostrando Los equipos técnicos Que están trabajando Las fundaciones Que están haciendo Un laburo bárbaro Los equipos económicos En desarrollo social Los de energía Me parece que estamos Perdiendo demasiada energía En pelearnos Sino mostrando Todo lo que tenemos Para ofrecerle a los argentinos Jorge, ¿cómo ves? La misma pregunta de Lucas Pero para vos La interna Burrich La reta En clave de Santa Fe Cambia algo, Jorge Claro No, no creo que cambie nada Yo creo que Manejamos unos niveles De incerteza Y de ansiedad Muy grandes Y estamos buscando Cualquier cosa Que nos permita Hacer una inferencia Respecto de lo nacional ¿No? Incluso en términos de clima O de cualquier otro evento Social O de la naturaleza Me parece que no hay que hacerlo así No veo ninguna relación directa Por la cual alguien Que votó a Pujaro Votaría a la reta En lo nacional ¿Vos decís No es que ganó la reta Ganó Pujaro Y esos votos Le van a la reta No, de ninguna manera Esa lectura se hizo mucho No, ya lo sé Que se hizo mucho Y muchas veces Me toca estar en contra No, no, está perfecto De las opiniones comunes Digamos No tengo ninguna vergüenza Por eso estás acá Para romper el molde Sí me parece Que hay una opinión pública Que se anima A los oficialismos locales Ahí donde encuentra Una buena oposición Y ahí tenemos que incluir Neuquén Digo, tenemos que incluir Otros fenómenos también Que no son giros Hacia Juntos por el Cambio Pero que sí son giros Hacia poblaciones Que dicen Che, de repente Me parece que lo que está sentado Sea lo que sea No está bien Y lo cambio por otra cosa Sea lo que sea Es decir, una opinión pública Que se anima Que se anima a salir del miedo Al cambio Que le proponen Sí, no quiero decir el cambio Para no darle un significado partidario No, no, cambio No de Juntos por el Cambio Cambio Exactamente El cambio puede ser Juntos por el Cambio Puede ser Millet Puede ser un partido local Puede ser cualquier cosa Claro Hoy algunos analizaban Decían que la pelea Había sido tan fuerte Entre Pujaro y Lozada Que esa polarización Entre ellos dos Había corrido de escena A todo el resto De los candidatos Y era una explicación No, no es que ganó La oposición O que perdió el oficialismo Sino que había en la escena Solo dos candidatos Que Lewandowski Estaba tan corrido Totalmente Que quedó afuera Bueno, y eso Eso explica muchos Climas electorales Y eso explica también Por qué se empieza A polarizar la nacional De vuelta Sobre Juntos por el Cambio Y por El quinerismo Y por el quinerismo Exactamente Porque yo siempre digo lo mismo Lo horrorizante Para los seres humanos También es atractivo No le podés sacar Los ojos de encima Es una pelea que te llama Te llama a participar Te llama a participar Incluso en el disgusto Vos decís que al final Se va a terminar polarizando todo Al final nos vamos a terminar Lo venís diciendo hace rato Claro Al final nos vamos a terminar Acomodando a lo que es Nuestro espacio común Que no es confortable No, no Que tal vez no es lo mejor Pero es lo que va a terminar Pero es lo que conocemos Es lo conocido Una pelea entre Frankenstein Y el hombre lobo Y un tercero de 20 puntos ¿Cuándo decide el voto en general? ¿La última semana? No ¿Hay gente que decidió? La última semana Decide el 10% O el 15% De la población Que para los encuestadores Es un problemón Después hay otra parte Tienen un problemón Secuestadores Siempre lo decían Tenemos varios problemones Varios problemones Uno es ese Una incertidumbre Otra parte El grueso de la población Se empieza a definir A partir de que cierran las listas Que es lo que está pasando ahora Y una pequeña parte Es la que comanda Toda la discusión social Cuando el sistema duerme Claro Que es lo que podemos encuestar Hasta ahora, ¿no? Ahora les quiero mostrar Paula, mira esto ¿Tenés lo de Cristina Cuando dice Alguien debería inventar Un simulador de presidentes? Hoy estuvieron Cristina y Massa En Aerolíneas Argentinas Está la fotito Que ya la mostramos antes Pero esto es muy interesante Mira Alguien debería inventar Algún simulador de presidentes Por favor Urgentemente Donde Por favor Lo pusiéramos A uno Claro Con los números De la Argentina Y con los problemas De la Argentina No de Suiza Ni de Suecia Ni de Noruega Porque Hablando de simuladores Muchos simulamos Simulamos En la Argentina Como que La inflación O el fondo monetario O la deuda Son fenómenos De la naturaleza No son fenómenos De la naturaleza Los han provocado Los han traído Supongo que Quiso decir Muchos simulan Pero dijo Muchos simulamos Es un reconocimiento A su persona Una gran simuladora Simula Que le importan Los pobres Cada vez los hace más Simula Que le importa El pueblo Cada vez más rica Simula Que es republicana Cada vez más autoritaria Simula Que no lo puso Alberto Y lo puso ¿Pero contra quién es eso? Simula Que lo quiere a Massa Y no lo quiere Para mí Eso que dijo Es claramente Contra Alberto Fernández Claro Si es contra Alberto Cristina está diciendo Que simulamos Que tenemos problemas de inflación Y no lo resolvemos Y tiene la persona al lado Que la debería resolver Claro Simula Que lo quiere a Massa Y no lo quiere Simula Que no es su gobierno Es una gran simuladora Como todos tiros en el pie Tac, 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 tac Ahora, lo cómico Es que ella está pidiendo Algo que ya está inventado Hay países donde hay Escuelas de gobierno Los presidentes en Francia Por ejemplo El simulador de gobierno El simulador Existe Sí, hay países Esto es interesante Para que lo sepa La opinión pública Hay países donde Hay gente que llega a la presidencia Y ya saben hacer cordones cunetas No me digas Sí, hay O sea, no es que llegan En bolas, perdón Te lo juro por Dios Pero existe Y también La carrera de intendente Gobernador Y después presidente Debería ser una escuela de gobierno Claro Pero no queda nadie Jorge, pero no queda nadie Está pidiendo que todo el sistema político Diga Nos vamos Porque los tipos Ganan el poder Y lo quieren retener Y de aprender nada Yo estoy diciendo eso Que todo el sistema político Agarre y se vaya Porque es el sistema político Que hizo mierda Un país De 75% de clase media Lo convirtió en un 50% de pobre Este es un país Gobernado Los últimos 100 años Por abogados Y por militares Y no tenemos ni seguridad Ni justicia Claro Entendés Si hubieran sido dentistas No tendríamos dientes Un dentista Hugo Es como un oxímono El político rompe todo lo que sabe hacer Entendía Hay un ingeniero Igual estaba Y Macri Pero la mayoría de los presidentes Igual tuvieron un cargo ejecutivo antes Es difícil que venga Un Burrich Que no tuvo nunca Un cargo ejecutivo No todos Revisar la historia del país Y te vas a dar cuenta De que no todos En este país Ha sido presidenta La bailarina del cabaret Y como si hubiera sido poco También el pianista Ha sido Es descriptivo Un poco gorila Pero es descriptivo Bueno Pero es descriptivo Es descriptivo Pero sí Ahora no podemos pensar Que en Santa Fe también Se votó una alternativa Porque si no Todo es depre Y todo está mal Y nosotros Nunca cuando ganamos No ganamos No ganamos Ganamos Y la verdad Que las elecciones En las provincias Están saliendo muy bien ¿Por qué Santa Fe? Porque la gente No se banca más La connivencia De la política Con el narcotráfico El tema de la hidrovía No resuelta El gobierno nacional Que nunca mandó A la gendarmería Ni a las fuerzas federales Los gringos Que están cansados De laburar Para que se los saquen Las retenciones Y se los saquen Los planeros Ahora Paula ¿Dónde están los 30 puntos Del kirchnerismo? Porque se habla mucho De que el kirchnerismo Tiene un piso de 30 Perdieron en Mendoza Perdieron en Santa Fe Perdieron en Córdoba Perdieron en las grandes urbes El kirchnerismo Claro, el kirchnerismo ¿Dónde? El kirchnerismo ganó Pero el kirchnerismo no No el kirchnerismo Está bien Está bien Claro, todo el kirchnerismo El kirchnerismo duro El kirchnerismo duro Dice el tiene 30 Bueno, ¿dónde están esos 30? Bueno, acá perdoname La repregunta Acá Marcos Clery Que era el candidato Bien de Cristina Sacó 4% Claro Ay, yo no quiero ver La comisión de juicio político Le voy a cantar Te estás portando mal Serás castigado Bueno, ¿dónde están esos 30, Paula? En el conurbano, muchos Qué sé yo Jacobi sabe mucho más que yo ¿Dónde están los 30? Por ahí por la calle Hay gente diciendo Aguante Cristina No están diciendo Aguante Marcos Clery O Juan Carlos Petruzan Cristina Claro, los votos son de Cristina Evidentemente Cristina también ¿No? ¿Pero te fue la de los perros de Pablo? No No, porque Cristina se lo está fallando Hasta ahora De los votos que tuvo el peronismo 40 debe haber tenido Nivel nacional el promedio De todos los que ganó Ponele ¿Cuántos votos puede tener para vos? Hoy el peronismo es un fenómeno ¿Cuántos votos en octubre? De 30 De 28, 30 Ya absolutamente confirmados Con hasta 36 Micrófono de granata Micrófono de granata Por favor Perdón, Jorge Con hasta 38 28 está dando hoy La suma La suma entre Massa y Grabois Es decir, todo el público de Cristina Que hoy está transitando el ruido cognitivo De lo que le han propuesto Y terminan con Massa Que es un poquito complejo Da 28 Y cuando vos preguntás En estas elecciones ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que frenar a la derecha O hay que frenar al kirchnerismo? Hay que frenar a la derecha Te da hasta 36 puntos Claro Ok Entonces hay un techito Donde habría que incluir a la izquierda También ponele Pero hay un techo Que está claramente arriba De los 30 puntos Los reyes el relato Y me voy ¿Por qué los reyes el relato? A todas las vueltas Que dio el kirchnerismo Para no decir perdimos Hoy dieron una vuelta a Carnero Exactamente Para evitar decir que perdieron Primero Aníbal Fernández Que dijo Vamos a revertir la elección Bueno, puede ser Tienen que sacar 60 puntos Agustín Rossi dijo Que se provincializó la elección La campaña Es decir, no fue un voto castigo Contra el gobierno nacional Agustín Rossi ¿De qué provincia es que no me acuerdo? De Santa Fe Claro, su candidato Sacó 3 puntos Bien, muy bien Agustín Sergio Massa Que apoyó a Lewandowski Silencio estampa Dijo Me dijeron cerca a Massa No fue a Santa Fe Con lo cual no es un resultado suyo No, Massa no tiene nada que ver Exactamente Y la Cámpora Obviamente esquivando Tuvo un candidato de 4 puntos Que estaba a cargo de Clary Ese es de ellos Exactamente Con muchos recursos Dicen La podemos dar vuelta Para la general Esto fue una interna Acá no se votó Contra un espacio político Sino que se votaron candidatos Y después De cara a las generales La gente ahora tiene a Lewandowski Para votarlo Gracias Nachito Gracias Paula Un lujo de verdad Yo puedo dar un beso grande A Lugano A Andy Que es candidata comunera Que mañana voy a ir Y bueno, estoy en campaña Lilita está bien Lilita, hoy hablé con ella Está bien Beso para Va a descansar ¿Estaba contenta con lo de Santa Fe o no? Estaba bien Escuchame Qué bueno que haya decidido tomarse unos cuantos meses textual de reposo Tiene que cuidar su cuerpo En serio Porque le está dando señales Que afloje un poquito Porque Sacaba el pucho No, y además Ella es de la vieja escuela Le gusta hacer campaña en auto Pasa horas En el auto Para las estaciones de servicio Le gusta ese tipo de campaña Pero no le da Ella que es humanista Que priorice su propia humanidad Y que priorice Que se priorice ella Y que sepa Que la queremos mucho Gracias Paula Gracias amigo querido Me gusta la campeona Vuelve Vine con la moto Muy elegante Gracias Sofi querida Gracias Luquita Ya está Majul ¿Está Majul? Sí Está lisito Pablo Rosy está un poquitito con Nana Pero ya mañana ¿Con Nana? Y si salimos campeones ¿Cómo va a estar con Nana cuando salimos campeones? Está loco Mirá el programa tranquilo Dios mío Bueno terminaste Dale campeón ¿Cómo está Majul? Por favor Pardo Líderan electrodomésticos On Fire Mirá dale Pardo continúa On Fire Aprovecha la cuota más baja En las mejores marcas de calefactores Termotanques Aires y radiadores Acercate a cualquiera de nuestras sucursales O ingresa a www.pardo.com.ar Y ponen Knockout en invierno Pardo Acá podés Exclusividad Experiencia Profesionalismo Marcan la diferencia En el servicio que brinda sus clientes Martín Pinus Real Estate Atención personal Acompanamiento de la compra y venta Mirá Martín Pinus Real Estate Ofrece un servicio de calidad En la búsqueda de viviendas únicas En las zonas más exclusivas de Buenos Aires Confiabilidad Profesionalismo Y distinción Es el compromiso de Martín Pinus Con sus clientes ¿Crees que tu perro crezca sano y feliz? Alimentalo con Dog Selection Porque sus fórmulas están creadas Para alcanzar el máximo bienestar de tu perro En sus diferentes etapas de desarrollo Dog Selection es pasión por la nutrición Mirá Dog Selection es la mejor fórmula Para el crecimiento sano y feliz de tu perro Etiqueta negra Premium y criadores Seguinos en Dog Selection Oficial Dog Selection Pasión por la nutrición En el caso de los que compran con tarjeta de crédito Y en cuotas sin interés Belmo tiene una promo especial Para cambiar tu colchón Con el especial de tarjeta Visa Descuentos acumulados Del 30 más 5% exclusivos Con tarjeta de crédito Visa En 12 cuotas sin interés Además envíos gratis Aprovecha en belmo.com.ar Porque dormir en un Belmo es power Ocupa tu pensamiento Y en consecuencia el nuestro Tenemos 8 divisiones especializadas En cada área de negocio Para cada necesidad La misma calidad de respuesta LJ Ramos Brokers Inmobiliarios 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 valor de entender lo que pasa. Y además, la potencia antiinflamatoria que necesitas para que el dolor desaparezca. ¿Tenés dolor corporal? ¿Tenés Actrón? Actrón, alivio que calma. Carlos, me gustaría que nos tomemos en serio mi planteo. Qué bueno el resultado. ¿Cómo se nota que somos pioneros en maíces cortos y petizos? Fíjate otros productos. Las salchichas tienen sus perritos. El pan tiene su osito. Excelente. Es hora de ver el pollito Stein en todas nuestras bolsas de maíz. ¿Cómo la ves, carritos? Al despido te veo si me seguís desconcentrando. A los maíces de Stein les está yendo tan bien que hasta el pollito quiere más protagonismo. Porque también en maíz, Stein tiene rinde. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón, tus huesos, tus músculos y tu memoria del paso del tiempo. Framintrol. Para comenzar a mejorar hoy tu calidad de vida. Santa Fe, provincia. Está en marcha el plan 100 nuevas escuelas, además de la construcción y ampliación de aulas. Se están construyendo 50 nuevos centros de salud y hospitales. Y la instalación de equipamiento hospitalario de primer nivel. Además, ya entregamos 10.000 viviendas y están en ejecución otras 10.000 soluciones habitacionales más. Son miles los santafesinos que se benefician con obras que mejoran la salud, la educación y su calidad de vida. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Caldaia, el clima ideal para tu hogar. Sistema de calefacción y agua caliente sanitaria por radiadores y piso radiante. Climatizadores de piscina. Caldaia, industria argentina. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Arriejar para cumplir un sueño es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. ¿Recordás la primera vez que manejaste? Llevo un nuevo poder eléctrico capaz de devolverte esa sensación de independencia absoluta. Vas a descubrir la autonomía de la nueva tecnología Nissan y Power. Una experiencia que solo te puede dar un motor eléctrico que no necesita enchufes para recargarse. Diseñada para ir tan lejos como llegue el camino. O por qué no, aún más lejos. Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord. Que unirá la energía de vaca muerta con todo el país. Gasoducto presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Para en todo, Black 70 en Somier Center. Aprovechá hasta agotar stock 70% off y hasta 18 cuotas sin interés en las mejores marcas internacionales. Además, contamos con especialistas en descanso y envíos gratis a todo el país. Descansá en Somier Center. En cada Fernet Branca hay un mundo. Hay millones de kilómetros unidos en una receta centenaria. Hay ingredientes de cada rincón del planeta. Hay mística. Y la grandeza de este mundo, del cuenzo parte. Fernet Branca, nace único. Pa, ¿qué comemos hoy? Mucho hambre viene. Tus comidas de siempre. Mucho más ricas y rendidoras gracias a los aliados de tu cocina de la Serenísima. ¡Chachán! Con aliados de tu cocina, lo de siempre, siempre mucho mejor. Cansado de los cortes de luz, Mundo Generador tiene la solución. Venda e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com Decirte que la Cardeus es la primera marca argentina de colchones. Y que cumplimos 150 años a la vanguardia del mejor descanso. Eso es un noticia. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Dicen que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos. Preguntale qué podemos hacer. Podrás reemplazar algunas cosas, pero a tus amigos jamás. Uno, dos, tres. ¡Sí! Estamos saliendo bastante ahora. Contratamos la alarma Berisur. Así dejamos la casa protegida. Y además podemos controlar por cámara que está todo bien. Y si llega a pasar algo, responde de inmediato. Diga mi amor qué bueno. Una alarma para casa. Llama al 0800-222-4015 o calcula online en berisur.com.ar. Personas que protegen personas. Cetrogar te invita a ver a Luis Miguel. Entra en cetrogar.com y registrate para participar por entradas. Cetrogar, sponsor oficial de Luis Miguel Tour 2023 en Argentina. El terreno le pase. ¿Cómo le vas, campeón? ¿Qué dice? ¿Cómo está, John? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, sí. Le mandamos un gran abrazo a Pablo Rosic. Sí, un beso, Pablito. Sí, está descansando un poquitito. Hizo unos estudios, todo bien. Todo perfecto. No sé, yo vi que estuvo en el Monumental el sábado. Sí, sí, estuvimos todos ahí. ¿Ah, vos fuiste también? Sí, sí, yo estuve. Está hermoso, hermoso. Me tienen guardada siempre la butaca donde me siento porque parece, parece que hasta ahora... Está suerte. ...funciona todo, hasta ahora. Como el buzo de Donofre, ¿no? El suéter rojo. Exactamente, como el suéter de Donofre. Che, Johnny. Chim. Qué paliza. Tremendo, tremendo. La verdad que impresionante. 63%. Y en un momento parecía más, casi 70, ¿no? Yo vi tu editorial, Baño de Realidad. Sí. Ahora, no sé, acá está Martín Rodríguez Llebra. Sí, maestro. Vamos a comenzar con Amalia Araná. Amalia, que hizo una gran felicitación. Es una tremenda elección. Gran elección. Gran elección. 6.000 votos. Y no es la primera vez que hace una gran elección. Yo escuché que ella decía, me subestima mucho y tiene razón. Tiene razón. Pero, ¿viste? Dicen, bueno, no hay que apurarse ni traspolar lo que puede pasar a nivel provincial o a nivel nacional. Pero a mí me parece, Johnny, que es probable que venga un tsunami de antiquisnerismo y antiperonismo fuerte, ¿no? Mirá, está viniendo. Primer dato, el radicalismo tiene un poder mayor al que muchos creen, ¿no? Corrientes, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Santa Fe. San Juan. Sí, en San Juan menos, pero... Orrego. Pero sí, sí, sí. Pero evidentemente hay un... No le gustó a Pujaro la palabra. Hay un aparato, una burocracia de toda la vida que tiene una fortaleza que no hay que despreciar. Y lo segundo es lo que decía Vázquez, ¿no? Que yo lo decía. Objetivamente puede pasar que Juntos por el Cambio esté para gobernar 10 provincias. Y la sumatoria a mí me daba casi 32 millones de personas. O sea, sería algo el 68% de la población. Exactamente. Acá Martín Rodríguez Llebra, que hoy escribió una nota exquisita que vamos a tratar de conversar acá con mucho detalle, ya viene diciendo que, así como Juntos por el Cambio viene ganando votos con respecto a la elección anterior, el peronismo viene perdiendo y muchos votos. Sí. Los saludamos. Martín, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. 282 mil votos perdió el peronismo respecto de las mismas elecciones comparables, digamos, de 2019, cuando ganó Perotti aquella interna. 14 puntos, ¿no, Martín? Una locura. Sí, exactamente. Y, del otro lado, Juntos por el Cambio, o sea, el nuevo Frente de Frente Santafecino sumó 120 mil votos respecto de la suma del socialismo en aquel entonces y cambiemos. Claro. Si tomás solamente a el PRO, digamos, habían sacado 19 en el 2019 y ahora 63. La verdad que son 44 puntos. Claro, le tenés que añadir el Frente Progresista que... Es que sumaron el socialismo. Ahí está la clave, ¿no? Analicemos quién ganó en cada provincia separado mapa por mapa lo tenemos, ¿no? Ok. A ver, mirá. Fíjense. Juntos por el Cambio es el Amarillo. Juntos por el Cambio es en las PASO. Unión por la Patria. Creo que es... ¿Eso qué es? La Pampa. ¿Y qué más? Fuerzas Provinciales. Los grises faltan votar. Por supuesto, hay que ser muy cuidadoso. Ahora, la paliza de ayer fue de un 60... ¿Cuántos puntos finalmente? 63. 63 puntos contra 27 puntos del peronismo aproximadamente. Excepto la paliza que recibió Santa Fe cuando Agustín Rossi fue candidato a gobernador... Que había sacado 20 y pico o menos. Que había sacado 25. Nunca el peronismo recibió semejante paliza. Y si me permitís analizar, es un análisis, no es una aseveración, esto es un golpe fortísimo para Cristina. Sí. Fortísimo porque... A ver, ¿cuáles eran los candidatos de Cristina? Marcos Clery. ¿Cuánto sacó? Cuatro. ¿De nuevo, Johnny? La Cámpora, ¿no? Cuatro puntos. ¿Cuatro por ciento? Cuatro, cuatro. Cuatro por ciento. Cuatro por ciento. Sí, sí, sí. ¿Quién era el candidato de masa? Bueno, se supone que Lewandowski. 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 Bueno. ¿Cuánto sacó? 18, 19. Martín, ¿cómo quedó al final? Un poquito menos, 17. 17, ok. No llegó al 18 por ciento. No, no, no. Perdón, salió tercero Lewandowski, si vos lo contás. Bueno. Tercero. Sacó menos votos que Carolina Lozada, ¿no? Exactamente. Para mí es una paliza. ¿Qué preanuncia si Juntos por el Cambio no se pelea y no tiene esas internas de golpe bajo, de batalla campal, etcétera, etcétera, preanuncia un triunfo importante de Juntos por el Cambio a nivel nacional? Sí. Habrá que ver qué pasa en Chubut. Muchos creen que Ignacio Torres, Nacho Torres puede hacer una elección que lo puede dejar muy cerca la gobernación. Habrá que ver qué pasa en Córdoba Capital. Yo ahí estoy, tengo de los dos lados. Algunos que me dicen, no, gana el peronismo. Otros que me dicen, no, gana de Loredo. Pero lo que digo es, hay tres o cuatro elecciones que se vienen que para mí van a determinar el futuro. Bueno, y luego, si me permitís, si querés, después seguimos analizando las elecciones. Sí. La vergüenza de hoy entre Cristina y Maza festejando la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Tenemos un clip para regalarte, como todos los días. A ver. Ahora escucha con atención. Solo quiero desearle suerte. Tenemos confianza en ustedes. Yo quiero aprovechar este día, estos 15 años. Me tocó estar hace 15 años más joven, no tenía ganas en ese momento todavía. Fue la reunión a los efectos de poner en marcha este procedimiento, que lo que hace es agregarle a algo tan importante como es la recuperación de Aerolíneas Argentinas, calidad institucional. Solo que les quiero decir es que entramos en una etapa en la que se definen dos modelos de país. Si queremos un país federal, tenemos que defender Aerolíneas. La idea de hacer una Aerolínea de bandera fuerte, como es Aerolíneas Argentinas, sin tanto ñoqui de la cámpora. Queremos trabajadores de Aerolíneas y no ñoqui de la cámpora. ¿Alguien debería inventar algún simulador de presidentes, por favor, urgentemente? Donde lo pusiéramos a uno, claro, con los números de la Argentina y con los problemas de la Argentina, no de Suiza, ni de Suecia, ni de Noruega. Porque, hablando de simuladores... Hablando de simuladores, muchas simulamos en la Argentina como que la inflación o el fondo monetario y la deuda son fenómenos de la naturaleza. No son fenómenos de la naturaleza. Pocos, tal vez muy poquitos, que hayan ejercido la presidencia en nuestro país, van a poder decir dentro de 15 o 20 años, lo hicimos y lo hicimos bien. General, he cumplido, ¿eh? Qué va, cómo le pega a su propio presidente, ¿no? Digo, tiene que darse cuenta que lo puso, ella lo puso a Alberto Fernández, y le vive pegando, le pega, le pega. Bueno, para mí, eso es una de las causas de la derrota, que el peronismo, por primera vez, que era la garantía de la gobernabilidad, es un verdadero desastre. El hecho de que no haya hiperinflación, o que no haya un golpe de Estado, o que no haya helicóptero, no es porque más sea el ministro de Economía, es porque la sociedad argentina es muy paciente, Johnny, ¿compartís? Y porque no está el peronismo en la oposición. Y porque no está el peronismo en la oposición. Básicamente es eso, yo te diría. Yo te diría que es eso. Coincidís. Y si fuera al revés, perdón, Martín, si fuera al revés, preparate, ¿no? Coincidís, Martín. Bueno, es una situación muy delicada la que está pasando este gobierno, y lo que nos están mostrando las elecciones es un poco la reacción de la gente, o sea, está empezando a mostrar que hay un límite. Bueno, y después, Cristina, porque normalizamos todo, Johnny, nosotros, normalizamos todo, los muertos, el narcotráfico, bueno, evidentemente, en Santa Fe y en Rosario no normalizaron eso, y le pegaron un cachetazo tremendo, pero normalizamos que, Cristina, al lado del ministro de Economía, cuya comitiva finalmente, esperame un segundito, Liliana Franco, buenas noches, ¿viajó hoy la comitiva? Viajó, viajó hoy. Vamos, por fin, arrancamos, muchachos, dale. Vamos, por fin, arrancamos, y ver con un acuerdo, aunque no lo crean, aunque no lo crean, van a traer, no sé qué acuerdo, pero van a traer algo. Vamos, por favor. Con él, para fin de semana. Sí, bueno. Hoy metió un palazo, Cristina, al Fondo Monetario, que a mí me llamó la atención, seguramente, Lili, lo viste, pero un sacudón... Le pegó a Estados Unidos y le pegó a Cristín Lagarde, anda a buscarla, Cristín Lagarde. Adelante el ministro, a ver, esto es una locura, por más que digan que es purla galería, los países miembros se miran y dicen, pero esto es delirante, quieren que nosotros le prestemos un dólar para ver si se la patina en las elecciones. Sí, si el señor Mizuguchi, el director, no, no, ese se llama así, el representante de Japón, no, lo contó Bonnelli, el representante, se llama Mizuguchi, el representante de Japón ante el Fondo Monetario. ¿Estaba viendo a Cristina? Estaba, dice, pero miren a Cristina, en serio, no jodamos con esto, mirá. El peronismo o el kirchnerismo le habían dicho out, game over de la Argentina, allá por el 2005, y lo trajeron de vuelta. Y claro, que la Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo frente, pero el Fondo Monetario también es uno solo, porque si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el anterior presidente, cuando convocó al Fondo, el Fondo en su actual autoridad se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora, porque la continuidad institucional es para todos y para todas. Hola, ¿puedo decir de algo? Sí, sí. En realidad el Fondo Monetario se hace cargo, por ejemplo, en el primer semestre no hemos cumplido con ninguna meta, en realidad de acuerdo al propio acuerdo que firmó Argentina de este gobierno, no debiera venir ni un solo dólar. El solo hecho de que manden desembolsos implica que de alguna manera se hacen cargo de las macanas que hacen con este gobierno y con el anterior. Pero los desembolsos es para que le paguen la deuda al Fondo Monetario. Claro, es así, no creo que vengan fondos frescos. Bueno, pero te permiten seguir respirando. Te permiten respirar. Sí, bueno, pero esto, mirá, un país que debería estar ahí arriba, la Argentina, te permite seguir respirando, porque estos tipos se la pasan fabricando pobres y vendiéndote todo el tiempo mentiras. Aerolíneas, ¿vos lo escuchaste a Massa lo que dijo su aerolínea? Sí. Era el mismo Massa que... El mismo Massa que decía que era Antonio Kilo de la Cámpora. Bueno, Massa, hablando de aerolíneas con cero deuda, hay que decirle mentira. Yo ahí fui a buscar todas las pérdidas año por año y tomé de la página oficial que te tira el dólar oficial, lo cual ya... Pero mirá, yo último año, 2022, menos 256 millones de dólares. Aerolíneas. ¿Dónde no hay transferencia? Vamos para atrás, 2021, 433 millones de dólares, negativo. 2020, 700 millones de dólares. Bueno, ahí tenés todo, no lo voy a decir. Todo esto le falta al menos al lado, es todo negativo. Es la pérdida año por año en millones de dólares la fuente de las aerolíneas de Argentina. ¿Dónde, Massa, el Estado argentino no le transfiere plata, el tesoro no le transfiere plata a Aerolíneas Argentinas? ¿En qué país? Y mirá estos datos, Johnny. Mirá estos datos que son complementarios a los tuyos, ¿eh? Sí. Son datos chequeados, ponelos por favor, además de la pérdida de aerolíneas año por año. En los últimos 15 años, esto lo tomamos en una nota de Damián Cantor de Clarín, que es un especialista muy, muy, muy prestigioso. En los últimos 15 años, Aerolíneas Argentinas perdió, escuchen bien, 8 mil millones de dólares. El promedio es 527 millones de dólares por año, desde que se restatizó. O sea, más casi 2 millones por día, te diría, casi, entre 1 y 2 millones por día. Están festejando la reestatización que hizo y sigue haciendo que la Argentina pierda, el Estado argentino, 527 millones de dólares por año. ¿Saben cuál es la relación entre aviones y empleados? 81 aviones por casi 12 mil empleados. En 2012, Aerolíneas tuvo el máximo de pérdidas. ¿Saben cuánto perdió ese año? 905 millones de dólares. Hay una segunda placa, ¿no? Con la información, Nico. Mire, en 2017 y 2018, el mínimo, los años que perdió menos, 200 millones de dólares y 198 millones de dólares, respectivamente. Gobernaba Macri en ese momento, ¿no? ¿Por qué pierde, dicen los especialistas? Porque las tarifas netas de aerolíneas son muy bajas respecto a las demás aerolíneas. Porque el alto costo de la estructura la hace más costosa la empresa y por la baja productividad. Tiene 150 empleados por avión. El promedio de las aerolíneas mundial es 100 empleados por avión. Y las líneas de bajo costo tienen 80 empleados por avión. No te dan los números. Básicamente, para simplificar, no te dan una cantidad muy alta de empleados, una cantidad baja de aviones propios, mucho leasing, poca cantidad de vuelos y te dan rojo. Bueno, este Estado nacional y popular subsidia a la gente que puede pagarse un pasaje. Y Massa, recordémoslo, yo lo vi durante el pase entre María Laura Santillano y Johnny Viales, decía esto, o en tu editorial fue, no lo recuerdo. No sé qué vas a pagar. Bueno, decía esto sobre aerolíneas y los ñonquis de la cámpora. Ponelo, por favor, lo de Massa, hablando de aerolíneas y los ñonquis de la cámpora. ¿En qué año fue esto, Johnny? Si no me equivoco, 2015. No sé si 2014 o 2015. Más anti-kinerista, la otra versión de Massa y anticamporista. Escúchenlo, pero muy fuerte. Aunque hayan pasado... Bueno, ¿cuántos años pasaron entre mí? Nueve. Nada, mirá. Y por último, la idea de hacer una aerolínea de bandera fuerte, como es Aerolíneas Argentina, sin tanto ñoqui de la cámpora. Queremos trabajadores de aerolínea y no ñoqui de la cámpora. Qué fuerte. Y después no sé si viste que Cristina la choluleó hoy con el tema del salmón rosado a Antonella. Esa, decime que la viste. Le vamos a mandar salmón rosado chileno a través del calafate para que Antonella y Messi lo coman. ¿Querés que lo veamos y después haces una lectura? Yo no lo terminé de entender. No, no te voy a hacer ninguna lectura. Es simplemente mirarlo y reírse. ¿Qué querés que haga? A ver, Cristina, ¿no? La maradoniana le envía un mensajito a Antonella y a Leo Messi. La choluleó, la choluleó un poquito. A ver. Que Aerolíneas, con su servicio de carga también ahora, por ejemplo, transporta el salmón chileno a través del aeropuerto de Calafate, ingresa por Calafate, directo para Miami. No solamente es para inversores o empresarios nacionales, sino también para un producto tan típico, tan tradicional como es el salmón chileno que va a Miami. Ahora lo va a consumir también Messi y Antonella, así que espero que les guste el salmón. Es de Chile y pasa por Calafate. Ese mismo comentario lo llega a hacer Granata, Macri, Burri, Cholarreta, le dicen tilingo, frívolo, superficial, de derecha, pero lo hace Cristina y está permitido. A mí esta Cristina me hace acordar, vos sabés que hay cierto perfume a derrota y delirio, te diría yo. Ok. ¿Te acordás el perfume a derrota y delirio de Cristina haciendo la gallinita con Guillermo Moreno en Angola? Sí, en Angola, sí, me acuerdo. Bueno, ¿y te acordás cuando Cristina, porque ahora hablas del salmón, ¿te acordás cuando Cristina hablaba del cerdo? Sí, que era afrodisíaco, algo así, ¿no? No me dejes mentir, mirá. Acá acaba de agregar un dato que yo desconocía y que era que la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor, además yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la barrilla que tomar viagra. Así que, así que, les comento que yo soy fanática de la carne de cerdo y no lo digo para quedar bien. Ni tampoco para hacerme propaganda de nada. Bueno, ¿sabés que yo creo que muchos argentinos están cansados de esto también? Bueno, lo que pasa es que, esto es viejo, ¿no? Pero, fuera de broma, vos tenés 5 millones de indigentes, ¿no? Y está heavy la inflación, estamos en 115%. No sé si queda muy bien hablar del salmón rosado para Antonella, que va a llegar a Miami. Entiendo las exportaciones, entiendo cuál es el punto de Cristina. No sé, yo trataría de adecuar el discurso a la crisis, ¿no? Me parece. Lo digo de onda. Está muy bien lo que decís. Y también hacen todos los actos, cerrados, propios, grabados por ellos, o tomados por ellos. Bueno, está todo controladito. Todo controladito. Todo bajo control. Que no haya ningún gritito. Entonces, por ejemplo, Cristina, que es vicepresidenta de este gobierno, que ya lleva casi 4 años. Sí. Hoy es presidenta. Hoy es presidenta porque Alberto está en Bruselas. Claro, Alberto está en Bruselas. Teníamos actitud de presidenta. Hoy es presidenta. Bueno, usted dice que el problema que tiene la economía argentina es que los argentinos tienen la guita afuera. Ah, sí, lo escuché, lo escuché. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Tenés esa parte? Sí. 428 mil millones de dólares. Lo que tiene que preguntarse es por qué pasa eso, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? Primero compartamos los datos, si te parece bien, Johnny. Dale. 428 mil 635 millones de dólares. Repito, anoten, 428 mil 635 millones de dólares. ¿Qué es eso? Son los activos formados en el exterior por personas físicas y jurídicas argentinas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Argentina donde nos faltan los dólares. En la Argentina faltan, pero afuera de la Argentina hay un grupo selecto de argentinos, escasos, serán 100 mil, 100 mil, 116 mil sobre 46, 47 millones que tienen casi un PBI. Y, ¿le suena? Afuera, eso y la ruta del dinero acá, ¿no? La ruta del dinero acá, un PBI. Bueno, no era ni K ni nosotros. El PBI lo tienen argentinos y argentinas afuera. Pero eso, perdón, eso es la admisión de un fracaso. Eso es la admisión del fracaso del modelo kinerista. Que la gente tenga la plata afuera o un sector, como dice ella, los ricos argentinos, no la pongan acá y se la lleven afuera, es el fracaso de este modelo económico. ¿Viste la cara de Massa? Sí, es el rol de apuntador. A ver, ¿viste? Aunque sea, no sé, aunque sea ponerlo mudo, no sé. ¿Viste que Massa le decían? ¿Y cuánto es? 100 mil. Está incómodo Massa. ¿Más allá es Alberto o todavía no? Bueno, yo supongo que Cristina lo quiere en ese rol, el rol, ¿viste? De chirolita, de marioneta, no lo sé. Le queda incómodo, le queda mal a Massa. Ya lo hizo aparte, ya lo hizo, fue jefe de gabinete. De acuerdo que hasta Yudica lo cargaba, lo hacían que le planchaba el pelo. No, 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 no le queda bien. No, no, no está cómodo. No, no. Pero antes de despedirte, Johnny, y agradeciéndote que compartas este paso. Sí, sí, sí. Habla de dólares, y de los argentinos que ponen el dinero afuera, entiendo yo por qué no confían en la Argentina. Claro, claro. Exactamente. ¿Y qué hacía Cristina cuando tenía otra mirada sobre la Argentina y sobre el país? Mirá, poné el videito. En el año 2012, precipité un depósito en dólares, varios millones de dólares, porque quería impulsar que los argentinos ahorráramos en moneda nacional. Lo que pasa es que cuando dejé de ser presidenta, saqué el dinero del Banco de la Nación Argentina y lo puse en un banco privado. ¿Y por qué dolaricé? Y porque la verdad que no sé qué va a hacer esta gente con la economía. Yo quiero ser absolutamente sincera. A mí me agarró el plan Bónex y me agarró el corralito. Y Stusenegger es el que estaba en el corralito. Claro, el día que Cristina dolarizó. Pero yo podría ir más atrás en el tiempo y preguntarle qué hizo Kirchner con los dólares de YPF, ¿no? ¿A dónde los mandó? La regalía. Los sacó afuera. ¿Por qué? Por lo mismo de lo cual se queja hoy Cristina. ¿Te acordás que Néstor dijo incluso, ahora tengo 600 millones? Son míos, 600 millones de pesos, que eran 600 millones de dólares. Bueno, exactamente. Y esos dólares de los que habla Cristina, yo supongo que deben tener que ver con los dólares que le mandó Cristina para que pusiera en la caja Florencia Kirchner. Eso, los de recién. Sí, seguramente. Los 600 millones de dólares que vieron todo el mundo, que estaban en la caja de un banco privado. Que hoy están embargados. 5 millones, ¿no? 4 millones y 600 mil dólares que están embargados por la justicia, por la causa OTESUR. Es que el tema no me parece que el privado saque, porque el privado puede hacer con su plata lo que quiere. En ningún país se cuestiona qué hace el privado con su plata. El tema es si todos los que la estaban escuchando ahí, o la mayoría, incluso los que tenían al lado, no la tienen afuera. Ese es el problema, que los políticos la tienen afuera y no la pueden justificar. Habló de los Panama Papers y se olvidó de mencionar a Daniel Muñoz, ¿no? Exactamente. El secretario. Nada más y nada menos que el secretario de Néstor y Cristina. Cristina, que vivía en el mismo edificio, que recibía el dinero y los bolsos, en el mismo edificio donde hasta hace poquito vivía Cristina. Querido Johnny. Bueno, un placer, querido. Gracias. Mañana nos vemos, que se mejore Rosy. Muy bien. Chau, chau. Claro, claro que sí.